Edmundo Arrocet celebra sus 70 cumpleaños, rodeado de mujeres y lejos de casa. Edmundo Arrocet está centrado en su trabajo y precisamente por ello ha tenido que celebrar sus 70 cumpleaños en Marbella. Edmundo Arrocet se ha convertido en una de las personas más populares de España debido a su romance con María Teresa Campos y a lo más y los menos que ha tenido con las dos hijas de la presentadora, Terelu y Carmen Borrego. En el fin de semana de sus 70 cumpleaños, el argentino ha tenido que alejarse del hogar que comparte con la veterana presentadora para participar como jurado en la elección de Linda de España. Allí el músico fue sorprendido por el resto de jueces, entre los que se encontraban María Bravo y Cosima Ramírez, con una bonita tarta con bengalas para celebrar una cifra tan especial como la que cumplía. Durante el certamen, Edmundo Arrocet disfrutó de lo lindo e hizo gala de su buen humor en todo momento, teniendo en cuenta el vínculo que su novia tiene con Málaga. No se puede descartar que María Teresa Campos estuviera también en la ciudad andaluza, aunque no hay prueba de alguna de ello. Si antes del sábado la pareja aprovechó para celebrar en familia el cumpleaños de bigote, es algo que no se conoce, pero dada la buenísima relación de Terelu Campos y la pareja de su madre demostraron tener hace solo unos días, en aquellos maravillosos años, no sería descabellado pensar que así haya sido. Esta es la noticia, comentarla, suscribiros y muchísimas gracias por estar ahí.